Se acabó un león, y eso es lógico, que la gente salga corriendo de zoológico. Se acabó un león, y eso es lógico, que la gente salga corriendo de zoológico. Se acabó un león, y eso es lógico, que la gente salga corriendo de zoológico. Se dice la gente, la gente me adhesivo, y a ti ya vaciló, aunque el león me baloncetó. Se acabó un león, y eso es lógico, que la gente salga corriendo de zoológico. Se acabó un león, y eso es lógico, que la gente salga corriendo de zoológico. Se acabó un león, y eso es lógico, que la gente salga corriendo de zoológico. Se acabó un león, y eso no se oye. Oye que ya vienes de dos Y el pat de batu Oye que ya vienes de dos Oye que ya vienes de dos Oye que ya vienes de dos Pobre menos o perdido Oye que ya vienes de dos Si te lo cremos, y mi corazón y te quiero Si te lo cremos, que te vende Este verón, que te vende Que no te miro, que te lo comió Que te lo cremos, que te lo cremos ¡Guaia! 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 Este verón, que te quiero ¡Aran en él! ¡Aran en él! ¡Aran en él! ...demias bolsos ¡Aran en él! ¡Nos somos vos! ¡Aran en él, huy de los! ¡Aran en él! ¡Y así vidimos! ¡Aran en él! ¡Vad a él!